¿Cuál es el jugo de qué? Ah, no lo sé de qué hay. No sé de qué hay jugo. No sé de qué hay jugo. Ok. Esto me encantó. Es video Edita. Video es video. No sabemos de qué es esa sopa. Lo vamos a descubrir. México, ella es Edita. Ella es Cristina y siempre se adelanta las cosas. Esa es nuestra sopa. México te presento la sopa. De pan. De pan. No sabemos qué hay adentro. Y todo se come. Todito. También en este plato. La cuchara, la cuchara, la cuchara. Vámonos. No, no, si no me hicieron los cucharos. Y desmendigan. Qué cuchara. Mira la iglesia me viendo. No. Ah. Esta castelán. No sé. Es famosa acá en Polonia. Pivo. Beer. Cheve. Como le quieran llamar. Pero me le van a poner juguito. Como de niño. Como juguito de manzana. Que ya te has podido. Café latte. Maquillato. Y este té que está más rico. Que es con frambuesa y mel. Y Edita, para que no la crean tan santa. Como buena polaca. Que nadie lo vea. Vamos a esperar a un poco de frambuesa. Muy bien. Esa es bien. Un queso. ¿Qué más? ¿Está buena? Tiene un sabor muy fuerte, pero... Sabe como... Como... Barbacoa. ¿Cómo? No. Lo que nos llaman... ¿Cómo que es? Tapa. No, 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 no. ¿Eso es tapa? En polaco, eso es una nuca. Es decir, trasero, bum bum. Lo llamamos así como... ¿Bum bum? ¿Eso es qué? ¿Eso es? ¿Bibajón? ¿Eso es tu yorno? 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 No, 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 no. ¿Está bien? Voy a quitarle a mi cacho porque me siento de Gandaya. Mi cacho, eh. La misma. Vean, gente. Cristina siempre, 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 siempre como... No te vieron, no te vieron. Nadie vio lo que estaba haciendo Edita y si lo vieron, ignórenlo. No es cierto. Muy bueno, por el momento nos despedimos gente, adiós, nos van a traer más comida y ahorita los vemos.